PIPO, 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 hay problemas con los extraditables, señores, la lista se extiende, sería la segunda parte de la lista de los extraditables. Atención, país, hay problemas y serio, y el pueblo debe estar pendiente ante cualquier negociación que sea con los gringos, con los gringos, a costilla del pueblo, que se dé cualquier cambio, canje, impunidad por soberanía. Y tengo palabras para el mundo y la diáspora sobre ese listado peligroso, delicado, porque envuelve poderoso de todo el estrato social de la República Dominicana. Y sí, hay de PRM. Activo, hay de PRM. Sí. Me informa esa fuente que sí, que presuntamente hay de PRM. hay de sector empresarial, hay sobre el ambiente de la venta de vehículos, de dealer. Hay empresarios del sector inmobiliario, bienes raíces. Hay políticos, aparte de lo del PRM. Y la situación no está buena allí adentro. Mira que los decretos lo ofrezaron. Aparte del tranque con Hipólito, también hay un tranque con la DEA. Hay un tranque con los gringos. Que frenan los decretos. Le ponen la tapa al pomo. Porque el presidente no quiere verse envuelto en nombrar a alguien y después que los gringos lo manden a buscar. Los gringos están ejerciendo presión a palacio con las tradiciones. Y cuando los gringos le caen encima a una vaina, la tumban porque la tumban. Ahora mismo en el PRM hay mucha tensión, mucha preocupación, miedo e incertidumbre. Tiembla el PRM. ¿Por qué? Porque el presidente hay algunos que quieren nombrarlo, pero tiene miedo. Por el mismo problema. de que ya él tiene una línea de un sinnúmero de personas que están en pedido de tradición. Él no quiere más problemas de lo que tiene. Y ahí en el PRM se va a deshacer el diablo pronto. Se van a empezar a chivatear uno con otro, a meter en medio, a tirar para adelante. Y van a caer mansos y sin marrones. Esa va a ser la debacle de este gobierno. Pero en algo tienen que pagar, la que han hecho. El pueblo no ve que el PRM se vaya casi completo, el traditado. A ver si este pueblo descansa. El pueblo está desesperado. El palacio tiene miedo. El presidente está trincherado. Los gringos tienen al presidente trincherado. Lo tienen cogido. Lo tienen encerronado. Y no se sabe lo que vaya a pasar. Ahora, el pueblo tiene que estar pendiente porque en estos seis meses aquí se van a ver mucha vaina. Ahí hay un listado que está agachado. El listado de los traditables está agachado en palacio. Agachado. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere meterle mano a eso. Porque eso trae demasiados problemas. Yo no sé qué va a hacer el presidente con este lío, porque este lío es grande. Aquí no se sabe realmente lo que va a pasar. Porque el lío que hay es grande. Óyame. Es un listado que tiene la cola que arranca en Bonao. Pasa por Puerto Plata. Pasa por Santiago. Pasa por Puerto Plata. Coge cabarete, río San Juan y se tira otra vez en la capital. Eso es un caso que está delicado. Señores, aquí había demasiada gente fronteando. Óyame. Aquí andaban los vehículos fronteando de 400 y 300 mil dólares. ¿Qué usted decía? Pero bueno acá, pero eso es un un Toyotica. Es un Corolita. No. Ese cuesta 400 mil dólares. Y mañana, el otro lunes, otro de 400 mil dólares más. Coño, pero venga acá. Y no bien. Se pone una torre en plano cuando ya a los tres meses, cuatro meses, cinco meses de la torre ponerse en plano se vendieron todos los apartamentos de la torre. Coño. Y la torre se concluyó. Ya la terminaron. Y tiene 20 apartamentos. Y 10. Están vacíos. Los denominados elefantes blancos. Sin lugar a dudas que Santiago y Santo Domingo se han convertido en paraísos, en desfile, en despliegue de vehículos exóticos, de vehículos denominados alta gama, alto cilindraje, de 400 mil dólares. Repito, y andan en la calle como si fuese un corolita. Y a los 15 días lo ven otro de medio melón de dólares. Y lo aceleran y lo pasean. Y dicen, pero van acá. Pero es que ese carro de plástico pues andan 400 mil dólares rodando y ya se entendía andaba en uno de 300 mil dólares y compra torres, y compra apartamentos y métete a casino y tira cuartos para arriba. Coño, lo mucho diólogo. Lo mucho hasta diólogo. Mucho duraron toda esta gente para el maestro en los reú. ¿Por qué qué? Andan explotando botellas y con lambones hablando que fulano ligó tanto, que fulano coronó. Coño, brode. Lo mucho hasta diólogo. Lo ve, repito. Fue demasiado. Y el peje gordo de Santiago le construya al narco y también le construya al gobierno. Coño, pero es que lo quieren todo. Es que caen en el gancho por la avaricia, por la codicia, es que muerden el anzuelo. Y ustedes lo ven calladito, pero bueno, en serio, con las alzalitas mojadas. Pero le hacen trabajo y hacen estructura, y hacen construcciones voluminosas a esos tigres y no se conforman con eso. También le, también le trabajan al Estado sobrevaluándole obras. Es que la justicia divina ella tarda, pero es certera. Ahora están, los gringos tienen su expediente allá de todos los trabajos, lo que le pagaron, cómo se lo pagaron y quién se lo pagó. O sea, que no es que, no es que le construyeron casa, no. Es que, es que los gringos lo localizan como, como una empresa de suma importancia dentro de la estructura delictiva. Y eso está todo en Estados Unidos. Dice, bueno, pero que mire, fulano, pero que, yo no voy a que agarrar a nadie. Lo que pasa es que Estados Unidos no termina así. Estados Unidos utiliza muchas fichas de cambio y como sabe que este gobierno cambia por impunidad, ahorita ustedes verán, los golpes lo va a recibir la soberanía, el país, a costa de estos tigres salir libre. Porque le tienen un mío como el diablo de la cruz pisar a los Estados Unidos y trae Estado. Yo no sé qué se va a hacer, pero el pueblo tiene que estar pendiente en estos seis meses, porque en estos seis meses son decisivos para la República Dominicana. Hasta que mi comentario.